Además, este día también es un día de celebración para este pueblo. Es el Día de la Democracia. Se cumplen 56 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero fue el resultado final de una rebelión popular que rechazó el mandato del dictador. La caída no significó el cambio, pues se forjó una alianza entre partidos políticos, una traición a la voluntad popular a la que se conoce como Pacto de Punto Fijo. Ahí ampliamos ahora. Bajo los lineamientos de Estados Unidos, los principales líderes de los partidos Acción Democrática, COPEI y URD, pactaron un acuerdo de gobernabilidad en conjugación con las principales instituciones de derecha, excluyendo la izquierda y su participación en el derrocamiento de la dictadura. El objetivo estaba claro, salvaguardar y legitimar los intereses y privilegios de una minoría para defender el capital. Se pasó de un modelo liberal autocrático a uno liberal democrático, dirigido por la socialdemocracia. En materia económica, Venezuela consolidó su transición de un país monoproductor agrícola a petrolero, bajo la hegemonía de Estados Unidos. De allí procedían las decisiones en cuanto a producción y ganancias. Cabe destacar que se suspendieron las garantías constitucionales en materia económica. Durante el Pacto de Punto Fijo, los gobiernos instauraron el libre mercado, se procedió a la liberalización financiera, se instauraron reformas a favor de la disciplina fiscal y se privatizaron sectores estratégicos. Esta fórmula trajo como consecuencia el aumento de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la exclusión social.